En esta ocasión junto a Diego Correa, atleta powerlifter, visitamos la casa o más bien el home gym de Power Noni para llevar a cabo una toma de marca. ¡Suscríbete al canal! Para los atletas una toma de marca puede ser en condición de competencia, idealmente o no, refiriéndose a la presencia de comandos de competencia y spotters, gente que resguarda tu seguridad en un levantamiento. En la sentadilla se sintió bastante bien Diego en un principio y fue bastante más difícil cuando ya tocó los 220 kilos. El sistema digestivo no quiso pañar hoy día, ni antes de ayer, ni antes de ayer, pero vinimos a dar carajo, es que uno nunca está en las mejores situaciones siempre y uno tiene que aceptar que a veces hay días malos, incluso cuando están las tomas de marca uno no puede aplazar lo que uno ya se reputa. En el prebanca ha sentido mucha fatiga. Y bueno, la debilidad ahí le afectó, por lo que solo pudo mover 140 kilos valios ante los comandos de Nicolás. Y finalmente para el peso muerto se sintió muy fuerte al comenzar el calentamiento con la barra específica de peso muerto, la Texas Deadlift Bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!